A un día de que concluye el periodo de desarme de los autodefensas y entren en función de los llamados grupos de fuerza rural estatal, se han registrado 6.442 armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que del total de armas 4.497 son de uso exclusivo del Ejército y 1.945 calibres permitidos. Concluye así el proceso de desmovilización, registro y desarme de los grupos de autodefensa, que se acordó con los líderes del movimiento e inició el pasado lunes 28 de abril en cumplimiento de los acuerdos alcanzados el 14 del mismo mes. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El gobierno de Michoacán deberá esclarecer posibles nexos con el crimen organizado, tras las acusaciones que enfrenta el exgobernador interino Jesús Reina García, señaló el dirigente del PRD, Carlos Torres Piña. Y nos queda una duda que si él hizo esos compromisos en el 2011, pues como gobernador y como secretario de gobierno, qué pudo haber pasado en esos momentos y hasta dónde pudo haberse infiltrado esta situación, que finalmente lo dejamos como una pregunta y una situación que deberá de esclarecer él y sus correlacionarios, en este caso el propio gobernador Enturno. En rueda de prensa, el dirigente del Sol Azteca dijo también que actualmente no existen las condiciones para el desarme de los grupos de autodefensa y la población que vive en las zonas que fueron asoladas por el crimen organizado durante varios años. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El proyecto fue considerado por el gobierno federal en el programa de Escuela Digna 2014. Además, se respetó a las empresas constructoras michoacanas, por lo que los empresarios de este sector no fallaron. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Moenia regresó a Michoacán con toda la energía de su manto estelar para hacer vibrar a sus seguidores que se dieron cita en el Teatro del Pueblo de la Expoferia 2014, ante sus fieles fans, así como las nuevas generaciones que han escuchado sus más grandes éxitos como Ni tú ni nadie, Déjame entrar, no dices más, en qué momento y mejor ya no, entre otras. La gira denominada FM y con la cual iniciaron en 2014, un recorrido por distintas ciudades de México y los Estados Unidos, llegó en esta ocasión a Morelia con una buena respuesta de los michoacanos, lo que les reflejó a los artistas que siguen presentes en el estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con una amplia variedad de sorpresas pensadas para las reinas del hogar, la Expoferia Michoacán 2014 celebrará el 10 de mayo en donde las madres de familia ingresarán a partir de la una de la tarde, cuando se abran las taquillas totalmente gratis a las instalaciones del nuevo recinto ferial. De entrada, ese día las mamás entran gratis, simplemente solicitando el ingreso al recinto, es complicado decir o cómo verse si es mamá o no lo es, sin embargo, estaremos aquí atentos en taquilla para estar ingresando todas las mamás que así nos lo soliciten. Rodríguez Miranda adelantó, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Michoacán, también se unirá a la celebración con un obsequio para las mujeres. Mientras que en el Teatro del Pueblo, el encargado de cantarles al oído a las michoacanas será Pepe Aguilar, con un amplio repertorio musical. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La actriz Alicia Rodríguez, presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, anunció el día de hoy, junto con el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, que ya se encuentra todo listo para el listamiento de la magna bandera por la paz, así como el nombramiento de la capital michoacana como ciudad de paz a nivel mundial. Me siento muy complacida porque he tenido todo el apoyo del señor presidente municipal, profesor Wilfrido, y en noviembre, ya que yo regrese de Europa, y estaremos juntos una mega bandera de la paz. Tengo la ilusión ya de ver esa plaza en esta ciudad, con esa mega bandera de 28 metros sondeando. La presidenta del Comité afirmó que en estos últimos 28 años ha entregado más de 3.000 banderas por la paz en todo el mundo y que la primera que entregó en el estado de Michoacán fue en la meseta Purépecha. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. En la presentación oficial del premio estatal, al mérito juvenil 2014, se informó que queda abierto el periodo de registro hasta el 11 de julio del año en curso. Este galardón representa la distinción más importante que el gobierno del estado de Michoacán otorga cada año a los jóvenes que se destaquen en los diferentes ámbitos. Entonces, las distinciones son las siguientes, las voy a mencionar en orden. Mérito académico, promoción de los derechos y culturas indígenas, ciencia y tecnología, fomento a la organización y participación democrática, equidad de género, desarrollo económico, expresión artística y protección al medio ambiente. El gobierno del estado reconocerá públicamente el próximo 13 de septiembre los logros, talentos, aportaciones y compromisos sociales de las y los jóvenes michoacanos con edades comprometidas entre los 15 y 29 años de edad. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. La Secretaría de los Jóvenes invita a participar a todos los jóvenes en el primer concurso estatal de oratoria y debate público 2014, que se desarrollará los días 25 y 26 de junio en la ciudad de Morelia. En el primer concurso estatal de oratoria y debate público 2014. Este año, invitamos a todos los ayuntamientos del estado para que en coordinación con las instituciones educativas de su municipio coordinen y organizen su concurso, para así sacar a los dos representantes de cada municipio y no los manden a la etapa estatal, que tendrá lugar el 25 y 26 de junio en la ciudad de Morelia. Los ganadores del concurso estatal serán los representantes en el certamen nacional. La fecha límite de registro es el 19 de mayo y existen tres formas de poderse registrar. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.